Aquí, las fiestas de Montellas, Corriño, con las orquestas Miramar y Norbella, Paradium Olympus y Gran Parada, Panorama. Sábado 14, Miramar y Norbella, domingo 15, Paradium Olympus, y lunes 16, Gran Parada y Panorama. Además, bandas de visita, Municipal de la Estrada, domingo 15, por la mañana, concierto. Y el lunes 16, concierto con la banda popular de Rubios. Les esperamos en Montellas, Corriño, San Campio 2012, las mejores orquestas gallegas.